bienvenido bienvenida al canal de official system tu canal de informática profunda de confianza en el vídeo de hoy vamos a indagar y analizar las novedades de la actualización de firefox por parte de mozilla han traído diferentes correcciones de errores han tocado un poquito el procesado de la ram cosa que no es mucho ya lo vamos a ver ahora y también me ha añadido un nuevo front han retocado el front del propio navegador en el cual han focalizado la barra de navegación de búsquedas y me ha gustado bastante este detalle y bueno unas pocas cosas más que vamos a ver ahora en más profundidad así que vamos a ello vamos a empezar por ver el nuevo navegador en la parte de normal digamos cuando abrimos el navegador y ya vemos por aquí algunos cambios como la barra de el buscador en la barra de búsquedas que tiene una focalización está ampliado cuando pasamos por aquí se nos amplía y esta parte de aquí pues es lo que han cambiado a hecho esta parte de interfaz de usuario que por mi parte ya os digo que está muy bien porque uno de los conceptos que tienen las interfaces de usuarios y lo que es preparar una interfaz por un usuario es focalizar los puntos en los cuales el usuario se tiene que fijar para realizar diferentes cosas vale entonces por este lado muy bien así que ya veis que podemos por aquí y ponemos un google o lo que sea y nos lleva directamente también nos da por aquí ciertos detalles como por ejemplo la parte de aquí de que no se detectaron rastreadores conocidos por facebook en esta página esto quiere decir que han añadido una parte más especializada en bloquear rastreadores y ciertas cookies por ese lado perfecto ya que nos ayuda a poder ver desde aquí bueno lo que nos ofrece nos da una protección contra rastreo que podremos quitar si queremos o dejarla puesta vale yo os recomiendo tenerla puesta abrimos aquí le damos a activar vale en diferentes páginas por ejemplo si nos vamos a youtube tendremos por aquí la parte que nos dice que no se detectaron rastreadores vale podemos hacerle ajuste de protección si queremos desde el apartado aquí de configuración pues podemos poner el estándar que nos dice que es un equilibrado para protección y rendimiento las páginas se cargarán normalmente y dice que tiene la opción de quitar rastreadores sociales cookies de rastreo entre sitios rastreo de contenido en ventanas privadas escrito en mineros y finger printers esta parte es muy importante la han retocado un poquito y está muy bien en la parte estricto vamos a ver lo que tiene pues mira nos dice que el bloquear los rastreadores y aislar las cookies puede afectar en la funcionalidad de algunos sitios bueno depende de los sitios que entremos esto es bueno tenerlo o no vale como veis en la parte diferenciada entre el estándar y el y el estricto pues es en esta parte de aquí vale que tiene una pequeña más más profundidad a la hora de cortar o restringir ciertos rastreadores y cookies vale es un poquito más fuerte más dura que la estándar vale y luego tenemos la parte de personalizado en la de personalizado podemos elegir qué tipo de rastreadores de cookies o de contenido queremos bloquear vale podemos quitar que el dominio solo dejarlo puesto también podemos tocar por aquí en todas las ventanas solo ventanas privadas y podemos elegir aquí diferentes tipos de cookies y rastreadores vale luego tenemos por aquí aparte pues lo de siempre limpiar datos administrar datos permisos los usuarios y contraseñas etc etc historial esto sigue estando como antes la parte importante es lo nuevo que han puesto por aquí arriba vale por otro lado ya he visto esta parte del front que es lo que han cambiado lo que os digo del navegador es decir de esta pantallita de aquí que se nos hable de manera más focalizada una ampliación del navegador pues ahí está vale esta es la parte que han tocado vamos a entrar a la parte técnica ya sabéis que en Firefox por parte de Mozilla tenemos el Firefox asistencia que podemos buscar aquí dudas y tenemos un cierto tutorial como navegación básica instalar y actualizar sincronizar y guardar charla etcétera 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 podemos proteger nuestra privacidad si le damos aquí nos llevará a una especie de tutorial donde podemos ver lo que nos ofrece vale rastreadores tal yo os aconsejo después de ver este vídeo pasaros por aquí vale como accedéis a esto muy fácil ponéis Firefox asistencia en el navegador y ya se aparecerá el enlace a esta página luego tenéis administrar preferencias y tal solución de problemas de lentitud y todo esto por aquí mucha gente no lo sabe pero te dan consejos para solucionar ciertos problemas en ciertos sistemas operativos como android mac windows o linux yo soy de linux ya sabéis que no toco ni sistema que sea privativo o software privativo con lo cual en esta parte de aquí yo sólo voy a tocar el sistema sistemas operativos linux libres vales entonces nos volvemos aquí una vez visto esta parte de existencia vamos a ir a las notas del lanzamiento en estas notas del lanzamiento de Firefox tenemos pues la parte de notas de Firefox para escritorio para android y bueno vamos a utilizar la de escritorio porque la de android ahora mismo no nos interesa porque estamos hablando de pc si queréis la repasamos la vamos a ver igualmente pero bueno en la parte de la derecha si lo venís a ver vosotros tenéis en la parte de la derecha las versiones donde podéis ver las notas de las mismas en este caso yo voy a utilizar la de Firefox para pc y android en linux en la parte de versión la última versión 82 que es la que tengo yo vale entonces vamos a ello y aquí tenemos la corrección vale os voy a leer yo por un lado lo que viene poniendo aquí en español vale está en inglés yo os lo traduzco en primer lugar tenemos por aquí que se han corregido y el contenido faltan tener listas de del blackboard vale había cierto contenido que faltaban estas listas y bueno este bus ya lo han arreglado en esta versión vale luego tenemos la segunda parte de aquí vale que se resuelve el escalado incorrecto del contenido flash en sistemas mac vale esto era un error un bug y ya está arreglado vale para los sistemas operativos de mac este error que teníais en el escalado incorrecto del contenido de flash ya lo tenéis arreglado vale en esta versión vamos a pasar a la parte de abajo que tenemos varias correcciones de problemas de impresión vale son buenos verifica aquí en los tipos de bugs o errores que son esto había un problema con ellos y ha sido solucionado y luego tenemos que se han corregido las preferencias heredadas que no se aplicaban correctamente cuando se configuraban a través del gp o que es un protocolo y una función que tiene firefox como navegador es software vale entonces este bujo error ya también ha sido solucionado también se han corregido por aquí podemos verlo se han corregido diferentes controles de imagen que eran visibles en elementos de página de sólo audio vale esto no lo he visto yo pero parece ser que sí que había un error correspondiente a que fallaban ciertas imágenes en ciertos en ciertas plataformas y se han corregido vale y por último se ha corregido el alto crecimiento de memoria con complementos instalados vale si había un problema en ciertos componentes que instalados en el navegador como extensiones que provocaban un crecimiento de recursos de ram y que hacía que el navegador firefox tuviera una respuesta más lenta en el tiempo vale eso también lo han corregido y luego han tenido varias mejoras estándares por ahí de estabilidad parece ser que son mejores de estabilidad y que las tenemos por aquí si pinchamos nos lleva concretamente al error vale vamos a dejar que lo cargue y bueno aquí tenéis una especificación más técnica vale de dónde ha sido la corrección y lo que han hecho una vez visto esto que son las novedades esto es lo que trae lo que sí que no pone es que se ha retocado la parte del front pero eso ya lo he compartido yo ahora con vosotros vale entonces vamos a ver por ahora vamos a dejar esta ventana vamos a abrir el navegador ah bueno es verdad también ha cambiado el logo vale el logo han cambiado el color y han añadido unos tonos diferentes en morado y han metido un color amarillo con aranjo o rojo esto sí que lo han cambiado con la versión anterior vale entonces voy a abrir por aquí el navegador que estáis viendo simple vale sin nada abierto una pestaña de inicio y aquí en mi conqui podemos ver lo que tira de ram vale tanto de cpu como de ram en acp uno me lo está mostrando de todo o sea que está tirando menos de un 2 por ciento vale estará en por ahí en 1 con 50 por ahí de procesos de rango de cpu perdón entonces mínimo sigue estando en los mismos baremos que tenía la actualización pasada en cpu ya vemos que tira menos de un 2% vale entra tenemos aquí que está consumiendo con una pestaña de inicio está consumiendo un 6 con 73 vale de por ciento de ram se está consumiendo un 6 como 70 80 casi 90 de firefox dependiendo de lo que hagamos por va subiendo luego tenemos en la parte de web extensiones extensiones estas parte no es lo mismo que el firefox quiere decir que las extensiones que tengo yo habilitadas como el bloqueador de anuncios el vaporizer para analizar el contenido web y lenguajes que está hecha o creada o programada una web y luego tengo el por el foxy praxin vale estos tres estas tres extensiones o componentes pues nos ocupan con el navegador firefox un total de 78% vale a veces se suma estas estas extensiones se suman con el apartado de firefox nativo con lo cual podemos llegar a tener un poquito más de porcentaje en el uso de ram pero bueno ya veis que sigue pues eso más o menos tiene entre 400 y 600 megas nos viene ocupando el procesamiento del navegador de firefox vale o sea que hasta aquí os puedo decir que la estabilidad y consumo de ram sigue estando igual que en la versión anterior vale el consumo sigue siendo el mismo y bueno yo creo que no hace falta ver nada más si vamos aquí ponemos por ejemplo youtube que ya tiene un gasto de ram superior al tener que ejecutar este front y este y estos vídeos pues mirar aquí tenemos lo que os decía ya nos salta un buen con el web content que está en 8 en este lado no lo podéis ver pero podemos irnos al ps aus y vamos a hacer el ps aus y le vamos a meter el grip vale le metemos el grip y entre comillas vamos a poner el firefox y vemos lo que nos da vale y vamos por aquí el gasto de ram en este caso es estar consumiendo un porcentaje de 7 con 6 lo que decía el porcentaje de aquí abajo 7 con 6 lo que es el navegador en sí nada más vale vamos a ver por aquí que tenemos esta parte es la de contenido en la parte de contenido que os digo con youtube abierto y está ampliando en un 3% de consumo de ram más aquí podemos ver el 7% con otro contenido que tiene una idea una segunda idea está gestionando por 3 por 4 ideas que son de contenido son protocolos de contenido que vienen de youtube vale ahora vamos a ver cuando ya veis aquí que suma 1 con 77 con después sumar vale 77 14 y 3 nos llevamos a 16 17 nos ponemos en un 15 20 por ciento de consumo vale de ram entonces vamos ahora a dejarlo en modo normal vale en inicio y nos vamos a volver a hacer un ps aus y bueno ya veis que ha bajado un id vamos a volver a darle bien trabajado un id que era el de contenido y seguimos teniendo un 6 con 7 ha bajado un poquito al no tener una youtube abierto por ejemplo ha bajado un 1% más o menos y ha quedado de 7 con 6 en 6 con 7 de gasto de ram seguimos teniendo protocolos extensiones y contenido que bueno se quedan 3 con 7 hemos escondido si con 7 vale esto quiere decir que tenemos bastante caída o sea que como de inicio está bastante bien se mantiene como he dicho en el porcentaje de gasto y consumo de ram de la actualización pasada vale y hasta aquí yo creo que llega ya hemos visto más o menos lo que ha traído esta actualización así que me voy a dar un sorbito de café rico rico y os deseo muy buena semana y nos vemos en el próximo vídeo y 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